hola amigos y bienvenidos hoy a otro de quien drone motion el día de hoy estamos de regreso con noticias de último momento aquí para todos ustedes y es porque ya tenemos los precios confirmados que el tj mavic 3 va a estar teniendo en el vídeo del día les tenemos todos los detalles para los precios de los tres combos diferentes que van a estar disponibles esto va a incluir el combo básico el fly more combo y el mavic 3 cine premium como en este vídeo les mostrarán todos los detalles y que va a estar incluyendo cada combo pero antes que empecemos con el vídeo del día de hoy si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de dj ya sea el mavic 3 o el mini 3 amigos este lugar indica dónde venir para enterarse de noticias y filtraciones más recientes y también estamos en camino a los 10 mil suscriptores así que si están viendo este vídeo y no se han suscrito todavía los invito a que vayan y se vuelven a la familia drone motion así que sin más hablar que les parecíamos y nos arrancamos ya de lleno con este vídeo que va a estar muy emocionante y no se lo van a que perder por nada del mundo bueno a este momento ya sabemos prácticamente todo del mavic 3 hemos visto sus imágenes todos los combos que van a estar disponibles sus especificaciones prácticamente todo lo conocemos excepción de una cosa y es el precio y eso acaba de cambiar es porque nuestro buen amigo digo strong en twitter que es una fuente muy confiable y lo ha probado durante previos lanzamientos de parte de dj y él acaba de obtener el precio confirmado que el dj y mavic 3 va a estar teniendo bueno antes de empezar quiero recalcar que los precios que les voy a dar van a ser los precios para mainline china van a ser para china entonces pueda puede ser que haya ligeras discrepancias entre el precio de china al precio de eeuu que va a ser probablemente un poquito más competitivo y un poquito más bajo pero bueno arranquémonos con el primer cómo es hacer el combo básico va a ser el mavic 3 que va a incluir simplemente el estuche el drone el control y una batería y nada más y cuánto va a costar esa versión bueno va a tener un precio de 13 mil 999 juans que son alrededor de 2 mil 200 dólares prácticamente entonces el precio sin duda alguna es muy alto en mi opinión es muy elevado comparado con la versión el mavic 2 pro que vimos hace 3 años que costaba mil 600 dólares ahora tener en consideración que vamos a tener muchísimas cosas nuevas y por eso mejor vamos a tener que pagar un poco más pero bueno ese va a ser el primer combo ahora que tenemos después vamos a tener el fly more combo disponible y este va a ser en mi opinión probablemente la mejor opción que nos va a estar incluyendo bueno hemos dicho las imágenes oficiales nos va a estar incluyendo lo mismo que la versión básica el control el drone la carcasa dos baterías más para un total de tres baterías y cada una nos va a cuarenta y seis minutos vamos a contar con un set de filtros nd y por supuesto vamos a estar contando con un set extra de hélices y cuánto va a estar costando esta versión bueno esta versión va a estar costando 18 mil yuanes que cuando lo pasamos hacemos la conversión a dólares nos da 2 mil 800 dólares aproximadamente ahora cuánto va a estar costando el mavic 3 cine porque éste va a ser la opción más cara bueno este mavic 3 cine nos va a estar incluyendo todo lo que vimos con el fly more combo pero vamos a tener el nuevo smart controller 2 ahí lo tenemos en pantalla cambios por fuera no va a haber ni uno todas las diferencias van a ser en hardware y va a contar con ocu sin 3.0 y vamos a contar con un set extra de filtros nd y la única diferencia en la aeronave va a ser el hecho que vamos a poder grabar en formato apple pro res y vamos a tener un terabyte de memoria de estado sólido interna entonces esas van a ser las diferencias entre el mavic 3 y el mavic 3 cine y cuánto va a costar bueno va a costar esta versión unos impresionantes 33 mil yuanes que son alrededor de 5 mil 200 dólares prácticamente que sin duda alguna es una locura que les puedo decir déjenme saber abajo en la sección de comentarios que les han parecido los precios creo que mi opinión me parecen muy elevados ahora cabe recalcar que haciendo la conversión de yuanes a dólares no va a ser muy preciso porque siempre hay muchos factores que afectan el precio pero como ya les comenté esperen los precios en estados unidos que sean un poco más competitivos a lo mejor una diferencia de 200 300 dólares pero los precios que les acabamos de dar van a ser probablemente muy cerca lo que vamos a estar viendo este 5 de noviembre pero bueno estos son los precios que tenemos al día de hoy creo que la mejor opción va a ser el fly more combo por 2 mil 800 dólares creo que va a ser el mejor bank for your book creo que va a ser la opción que nos va a dar más considerando lo que estamos pagando pero bueno déjenme saber abajo en la sección de comentarios qué opciones late más ustedes cuál van a estar comprando o si mejor van a esperar al mini test pero bueno esto va a concluir el vídeo del día de hoy muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro vídeo drone emotion hasta la vista